Ok, chicas, vamos a comenzar siempre por las manitos, ¿verdad? Entonces, ponemos las manitos en primera posición. ¿Qué posición es esta? Primera, ¿verdad? ¿Cuál es esta? Segunda, tercera, cuarta, quinta, y sexta. Y si lo hacemos a todos los laditos, sería braseando en primera, en segunda, en tercera, con la lavecita arriba, hacemos tercera al otro lado, hacemos cuarta, cuarta al otro lado, llegamos las manitos a quinta, como una qué? Una cuchara, ¿verdad? Como una cuchara, hacemos sexta, y sexta al otro lado. Eso es. Ahora vamos a recordar el braseo. Vamos a poner estos dos deditos como si nos diéramos besitos, ¿verdad? Y vamos a dar una vueltecita y me separo, y otra vueltecita y me separo. Una vueltecita, lo separo, y otra vueltecita, lo separo. Eso es. Vamos a recordar, yo sé que ustedes se lo saben, pero vamos a recordar, ¿cuántas palmitas hay en el flamenco? Dos, ¿verdad? Dos tipos de palmitas. ¿Y cómo se van a llamar? ¿Se acuerdan? Así mismo, se van a llamar palmas sordas y palmas claras, recordamos. Las palmas sordas, ponemos las manitos así, ¿verdad? Como si nos estuviésemos aguantando. Y hacemos, uno, dos, tres, cuatro. Si hacemos lo mismo con las palmas claras, ponemos la palmitita izquierda de la mano así, y con estos deditos en el huequito, hacemos, uno, dos, tres, cuatro. Ahora, si vamos a usar estas palmas en el ritmito, ¿cómo se llama el ritmo que estamos bailando? ¿Alguien se acuerda? Yo creo que sí, ¿verdad? Rumba flamenca, ¿cierto? ¿Y cuántos tiempos tiene? Cuatro, ¿verdad que sí? Ok, y entonces vamos a marcarlos con el cuerpo. ¿Cómo marcaríamos los cuatro tiempos del ritmo de Rumba flamenca, que es el baile que estamos bailando, ¿verdad? Nos ponemos postura, ¿verdad? Piecitos juntos, y marcamos con el pie. Uno, dos, tres, cuatro. Con palmitas sordas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Si lo hacemos con palmitas claras, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Listo, chicas. Pues aquí ya tengo los videitos de los pies. Como ven, no tengo puesta la faldita para que me puedan ver bien, bien, bien los piecitos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Golpe, 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 golpe. Me pongo de ladito. Golpe, 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 golpe. Y vamos a hacer planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, planta, tacón, ahora ligamos con el primer paso que es el golpe. Planta, tacón, golpe. Y planta, tacón, golpe. Vamos a hacerlo con dos, lo hacemos con dos. Venga, planta, tacón, golpe, golpe. Planta, tacón, golpe, golpe. Muy bien. Chicas, vamos a hacerlo con tres, porque ustedes ya están grandes, ¿verdad? Lo podemos hacer con tres. Planta, tacón, golpe, golpe. Y con el derecho, otro golpe, ¿verdad? Me pongo de frente. Pico, ta, ta, ta. Repito. pico, ta, ta, pa. Una vez más. Pico, ta, ta, pa. Ok, vamos a repasar el otro pasito que hacíamos de calentamiento. Si se recuerda, nos miramos hacia un ladito y hacíamos pico, ta, ta, pico, ta, pa. Ok, vamos a hacerlo más lentito. Ese era solo para recordar. Pico, ta, pa, pico, pa, pa. Y nos miramos, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo más rapidito porque ya nos acordamos. Tres, y pico, pa, pa, pico, pa, pa. Pico, pa, pa, pico, pa, pico, pico, pa, pico, pa, Último, pa, pa, pico, pa, 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 pico,